Y ahora introduce a La Hiena dando instrucciones a Rodrigo La Hiena Barrios Caen en uno de los ángulos, la pelea tan esperada, la promesa El titán de Cerro Rí se hizo realidad Comenzó a golpelar Rodrigo La Hiena Barrios Sobre el bajo vientre de Caen, así está Caen Para Bruce Lamca, el sentido Rodrigo La Hiena Yardina que quiere comenzar con el conteo Caen que intenta quebrar la pierna derecha de La Hiena Y ahora vuelve a caer con todo el puso de su cuerpo sobre su pierna derecha nuevamente Busca el encordado de La Hiena, tratando de recuperarse los golpes de Caen Así está, con todo este golpe de La Hiena Pega el pecho, vuelve a pegar el bajo vientre con la pierna, intenta defenderse Caen Ahora el rostre, que golpe, protinando La Hiena Sigue sin cesar, rodillazo de Caen sobre el bajo vientre de La Hiena La Úrsula, desde atrás del encordado, propinando algunos golpes también a La Hiena Lo toma de las piernas Lo levanta, lo lanzó y lo desplazó fuera del ring A La Hiena, que tremendo lo de Caen Que noble La Hiena, lo busca, espera que se devuelta Y propina golpes y golpes y golpes Y vuelve a alzarlo en su brazo Caen Quebradora, quebradora La Hiena por parte de Caen Sentido el hombre, lo llevó sobre uno de los ángulos Golpeó la cabeza de La Hiena Contra uno de los ángulos, muy sentido el hombre Sigue propinando Machaza La Hiena, machaza, machazo Puñete va, puñete viene, palanca de brazo de La Hiena por parte de Caen No cae, lo enfoca de la cabeza de la rueda de La Hiena Úrsula, parada, dando instrucciones Quebradora de brazo por parte de Caen Y cae con todo el peso de su cuerpo Yardina se rodiza, lo busca, lo busca, lo busca ¿Qué le pregunta La Hiena? Muy sentido La Hiena, se nota en el rostro el dolor No afloja La Hiena, no afloja Caen Lo levanta, lo monta sobre sus piernas Caen a La Hiena La Hiena no se sale y partida Golpe, 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 golpe Sobre el rostro de Caen Caen, lo enfoca sobre el encuadrado La Hiena, zapa Ahora lo busca La Hiena Ingresó Gino, ingresó Mr. Moto Y allí está el gitano Ivanov El Conde, no se puede creer Todos arriba del ring Esto es un desorden total La Hiena contenida por el Conde Contenida por Gino y Mr. Moto Allí están los segundos de la Hiena Parado en un ángulo del ring Gino y Gary, el gitano Y Zupin conteniendo Conteniendo a Caen Y ahora todo contrato Con una pantalla campal Hasta el jardín Y partiendo golpes No se puede creer Desorden total Desorden total Al río del ring Con estas imágenes Nos estamos yendo Parece mentira Pero es una cruda realidad La pelea Tan esperada La conciencia Prácticamente en el año Podríamos decir En este título En el 2001 La Hiena Bensucain Terminando de esta manera Insónica De esta manera Que nadie podía imaginar Allí están Rudos Y técnicos Todos contra todos En el centro del ring La Hiena contenida por Gino En este momento ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yardina Yardina Acaba Acaba de definir empate Tata 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 Impate Impate Entre La Hiena Barrios Versus Caen con Scocci Gracias Tata Nos vamos Es el final Un final espectacular Gracias por todo Hasta el domingo Que viene aquí En América Con titanes en el ring Un final